Con las lluvias de hoy, en horas de la madrugada, se pudo apreciar los problemas que se van a tener con la construcción del vado sobre el río Cangrejal, por lo que no se cree que esté listo antes del 24 de diciembre, como lo habían prometido las autoridades de gobierno. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo de que el vado funciona en tiempo de verano, no en este tiempo lluvioso, y que por cierto no ha caído mucha lluvia, ¿verdad? Porque hay pronosticado 10 frentes de frío, que estoy seguro por lo menos la mitad va a afectar y va a llenar este río, y el trabajo que están haciendo pues va a ser infructuoso. Yo lo veo bien, pero bien difícil. Ellos prometieron tener esto antes del 24. Yo no creo que lo logren más porque creo que va a haber lluvia el día de mañana y pasado. El único día que no va a llover, según el pronóstico, es el día 24. El 25 y el 26 va a ser un torrencial que va a caer de agua y esto nos va a dejar peor de lo que estamos. Los empresarios de la construcción seiveños continúan con su propuesta, que la mejor hubiera sido el relleno sobre el puente, y con el tipo de vado que están construyendo no logran entender por qué no están usando alcantarillas. Bueno, cuando ellos hablan de filtro francés, ellos deberían de recordar que esto no es una quebrada, ¿verdad? Podría funcionar en una quebrada pequeña, y aún así siempre hay riesgo. Pero en un río como este, tan caudaloso en los tiempos de lluvia, esto es imposible. No sé cuál es el pensamiento de ellos. Nosotros lo que no queremos criticarlos de ninguna manera, quisiéramos que el trabajo funcionara, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, va a ser bien difícil. Tienen que conseguir alcantarillas, no es un filtro francés, alcantarillas, y ponerlas en líneas de 5, formando un tubo, y luego poner en líneas de 10, por lo menos 3 tramos. Estamos hablando de 150 alcantarillas, y alcantarillas, Rubén, andan alrededor de 30.000 empiras cada una. Para el presidente de la Cámara de Turismo, Jorge Brower, está consciente que el vado no es la solución, y lo que realmente se necesita es un verdadero puente. Y tampoco cree que esté listo antes de Nochebuena, ya que ni las alcantarillas se encuentran para su construcción. Sí, Jorge, por lo menos alcantarillado para esta semana. Yo ya no creo que lo van a tener listo para el 24, porque según entiendo yo, andan buscando el alcantarillado hasta ahorita, ¿verdad? Parece que encontraron unos este fin de semana, ya los localizaron, y hay que quitar esos filtros que hicieron, poner el alcantarillado de la manera correcta, y eso lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces no creo, sinceramente, que Invesa, al menos que trabajen las 24 horas, lo puedan tener listo para el 24, como prometieron ellos. Y sobre todo que, viendo esto, se demuestra que lo del puente es lo más importante, es decir, que empiecen ya a construir el puente. Sí, eso es lo que esperamos. Casi prefiero decir, aunque no nos guste, ¿verdad? Escuchar esto, pero casi prefiero decir que paren lo de la calle 8 momentáneamente hasta que se haga ese puente, porque el puente es más necesario ahorita. En Cámara René Díaz, que les informa Rubén Bonilla.